El incendio en un restaurante de Madrid que provocó dos víctimas mortales y numerosos heridos de consideración abre muchas incógnitas sobre la responsabilidad de la empresa propietaria de la cadena de restaurantes Burro Canaglia, de su franquiciado en Madrid y del propio ayuntamiento de la capital. Los consumidores tenemos derecho a conocer todos los datos relativos a la licencia del local, las inspecciones que se realizaron por parte del consistorio y sobre todo queremos saber si una mejor labor de control hubiera podido evitar ese gravísimo accidente y las muertes y heridas graves que se han producido en numerosos clientes. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. El restaurante Burro Canaglia, incendiado el pasado viernes en Madrid, se inauguró en diciembre del año 2021. Tenía un equipamiento distinto al de la licencia de cocina que obtuvo en 1997 la cervecería que se ubicaba en el mismo local. Ante la existencia de dos víctimas mortales, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid ya ha abierto diligencias previas de investigación por el incendio. Y mientras, Facua reclama al ayuntamiento de la capital que aclare por qué tenía clasificado el establecimiento en el epígrafe Bar sin Cocina y los motivos por los que no paralizó su actividad cuando constató que era un restaurante en las dos inspecciones alimentarias que le efectuó en abril y en mayo de 2022. Asimismo, esperamos que el consistorio explique si los responsables del negocio le presentaron la documentación preceptiva para comunicar tanto el cambio de la titularidad como del equipamiento de la cocina y del resto de características del local. Los establecimientos de esta cadena sevillana cuentan con horno de piedra y parrilla con brasas y así consta en la carta de la franquicia de Burro Canaglia en Madrid en distintas páginas web. El documento con la licencia de hace 26 años que el Ayuntamiento de Madrid ha distribuido a varios medios de comunicación recoge solo una cocina equipada con cuatro fuegos y planchas de funcionamiento a gas butano, un horno eléctrico de convección y una fermentadora. Con independencia de esa licencia del año 97, en su censo de locales y actividades, el Ayuntamiento tiene asociado al restaurante Burro Canaglia de Madrid al epígrafe correspondiente a la actividad de bar sin cocina. Así hemos podido verificarlo hasta en tres páginas web distintas dentro del portal municipal. Ese epígrafe, el de bar sin cocina, forma parte de una clasificación creada por el propio consistorio con el fin de utilizarla no solo en su censo de locales y actividades sino también en los distintos procedimientos de gestión administrativa. Esto es, para las licencias urbanísticas y para campañas de control en materia de comercio, de consumo o de sanidad. Es decir, el epígrafe en el que está clasificado el establecimiento, en este caso bar sin cocina, condiciona el tipo y la periodicidad de las inspecciones que debe realizar el Ayuntamiento. En la madrileña plaza de Manuel Becerra hay más de una docena de locales de hostelería. En el año 2022, las dos únicas inspecciones para el control oficial de alimentos en establecimientos alimentarios realizados por el Ayuntamiento, en locales ubicados en esa plaza, cayeron precisamente sobre el de la cadena Burro Canaglia, ubicado en el número 16. Se realizaron el 1 de abril y el 26 de mayo. Y en la información relativa a las dos visitas consta que se trata de un bar sin cocina. Esa información puede verse en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento, en la sección dedicada a las inspecciones para el control oficial de alimentos en establecimientos sanitarios. Una vez que esas inspecciones alimentarias constataron que el local desarrollaba una actividad de restaurante y no de bar sin cocina, el Ayuntamiento debería haber aclarado el origen de la incongruencia. De haber sido responsabilidad de la empresa propietaria, lo razonable hubiera sido decretar la paralización de su actividad hasta que se produjese la subsanación. Las causas del incendio se están investigando, pero las llamas se propagaron con rapidez por el techo y paredes del local. Precisamente techo y paredes estaban decorados con plantas artificiales, lo mismo que ocurre en el resto de establecimientos de la cadena en otras siete ciudades españolas. Alicante, Bilbao, Cuenca, Huelva, Málaga, Santander y Sevilla. Facua se ha dirigido este lunes a los alcaldes de esas capitales para solicitarles que los servicios de inspección municipales realicen de manera urgente visitas a los establecimientos Burro Canaglia para comprobar si el material con el que están fabricadas las plantas decorativas es o no ignifugo. La franquicia de Burro Canaglia en Madrid es propiedad de la empresa La Perra de Montelo Sociedad Limitada. Su socio único es Pedro Jesús Capote Conejos. Este empresario es también director general del grupo Sasegur. Es el concesionario de los servicios de seguridad de numerosas administraciones públicas en distintos puntos del país, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Capote sustituyó en el cargo a su padre, el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Navalcarnero, Jesús Capote Calvo. Ante lo ocurrido, tenemos que preguntarnos una vez más cuándo van a asumir las autoridades de una vez que la autorización de la apertura de establecimientos bajo el simple mecanismo de declaraciones responsables resulta una absoluta temeridad. Un mecanismo que se ha vendido demagógicamente a la opinión pública como el mejor de todos los posibles para garantizar la agilidad de la apertura de establecimientos y el fomento del emprendimiento. Un mecanismo que oculta la escasez de recursos con los que cuentan muchas administraciones para controlar las actividades empresariales y que trae consecuencias como estas. Con las declaraciones responsables, las administraciones eluden la realización de controles previos a la apertura para comprobar que se cumplen realmente los preceptivos requisitos en materia de seguridad y de salubridad. Todo se deja en manos de la suerte, de la confianza ciega en que los empresarios siempre cumplan sus obligaciones. Una auténtica ruleta rusa. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.